El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifácio, un saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre las lecturas de la cuaresma sacadas del misal. Primer domingo de cuaresma, primer domingo de cuaresma. Nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo, se preparó directamente para su vida pública. Es su misión por un periodo de cuarenta días de ayuno en el desierto que iba desde Jerico a las montañas de Judea. Preparémonos pues nosotros también por medio del ayuno, la oración y las obras de misericordia para la solemne fiesta de la Pascua. La cuaresma viene del latín cuarenta, cuadragésima, cuarenta días de ayuno, oración, renovación espiritual, penitencia y progreso espiritual. Debemos en ese tiempo empaparnos de la doctrina de Cristo, del mensaje de Cristo. Por esta razón la Santa Madre Iglesia puso durante toda la cuaresma, para cada día de la cuaresma, lecturas especiales, oraciones especiales. Es lo que estamos haciendo en estas charlitas. La misa empieza de esta manera, el introito sacado de Salmo 90, 15, 16. Me invocará el justo y yo lo oiré, dice el Señor. Muy consolador. Me invocará el justo y yo lo oiré. Lo libraré y lo glorificaré. Le daré una larga vida. El que descansa bajo la guardia del Altísimo, estará bajo la protección del Dios del Cielo. Que los hermanos, Dios es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, y quiere nuestro bien. Por lo tanto, la mejor manera de tener su protección, su ayuda, es vivir en justicia, es decir, en santidad. Es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Porque el que está en pecado mortal, el mismo, el mismo se separó neciamente de Dios. Pecar mortalmente es dar la espalda a Dios, menospreciar a Dios, rebelarse contra Dios, y finalmente privarse de la santidad, de la gracia que nos hace hijos de Dios. Y nos hacen justos en lugar de justo. Entonces, me invocará el justo y yo lo oiré, lo libraré y lo glorificaré. Le daré una larga vida. Salmo 90, 15, 16. Por lo tanto, la Madre Iglesia nos pide de confesarnos sinceramente de todos nuestros pecados graves durante esta cuaresma y recibir al Cuerpo y Sangre de Cristo en la Santa Comunión para ser justos. La oración de la misa del primer domingo dice, Oh Dios, que purificas tu iglesia por la observancia anual de la cuaresma, conceda a tu familia cristiana que lo que por la abstinencia desea obtener de ti, lo consiga con las buenas obras. Entonces, aquí pedimos a nuestro Señor que purifica la iglesia, es decir, los hijos de la iglesia, los hijos de la iglesia, por la observancia de la cuaresma, que concede a la familia cristiana lo que por la abstinencia, el ayuno desea obtener, lo consiga también mediante las buenas obras. De ahí la importancia, ayuno, oración, obras de caridad. La epístola de hoy es del primer domingo, de cuaresma está sacada de 2 Corintios 6, 1 a 10. La cuaresma con sus días de ayuno y sus plegarias, es un tiempo para ser aceptos ante Dios, un tiempo de salvación. San Pablo nos exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno, en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos. Con castidad, conciencia, con longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia, a la diestra y la izquierda, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Ya los tengan por impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Esto dice en la lectura del primer domingo de Cuaresma, saca de 2 Corintios 6, 1 a 10. Entonces, tenemos aquí al inicio algo muy importante. Os exhortamos, hermanos, a que no recibáis en vano, inútilmente, la gracia de Dios. Hemos sido bautizados, gracias a Dios, todos. Tenemos la fe divina y católica, bendito sea Dios. Y bien que no sea en vano. ¿Por qué? Porque dice el Señor, te oí en el tiempo oportuno, en el día de la salvación, te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. Todo cristiano que en este momento vive en pecado mortal, es como un árbol seco, una rama seca. Si no vuelve a reverdir, es decir, confesarse, arrepentirse y recibir la gracia y el perdón de Dios, el bien es seco. El seco cae en el fuego, cae en el infierno. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia exhorta y pide y manda y ordena por la autoridad de Cristo a todos sus hijos de confesar sus pecados. Es decir, que sacan el veneno mortal que lleva al infierno eterno de su alma, con tal que digamos una sola vez nuestros pecados al sacerdote que es ministro y representante de Cristo y él nos da la absolución, estamos perdonados. En efecto, el día de la resurrección, nuestro Señor, después de haber pasado por la agonía, pasión y crucifixión tremendas, y bien, resucitado, triunfador del pecado, del demonio, del infierno, aparece a los apóstoles que había ordenado sacerdotes desde el jueves santo, y bien, les dio el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y dijo, a quienes perden los pecados quedan perdonados y a quienes detenidos quedan retenidos. Por esta razón, queridos hermanos, tratemos de hacer la mejor confesión de nuestra vida en esta cuaresma para tener parte con la victoria de Cristo y llegar un día al cielo. Después de la epístola, tenemos esta pequeña lectura del gradual, sacada del Salmo 90, 11-12. Dios mandó a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos, te llevarán en sus manos, no sea que tropieces tu pie en alguna piedra. Salmo 90, 1-7 y 11-16. El que descansa bajo la guarda del Altísimo morará seguro bajo la protección del Dios del cielo. Dirá el Señor, Tú eres mi defensa y mi refugio, mi Dios en quien esperaré, porque Él me ha librado del lazo del cazador y de las palabras ásperas, con sus alas te hará sombra y bajo sus plumas esperarás, como un escudo te rodeará su verdad, no temerás espantos nocturnos, ni a la saeta que vuela por el día, ni el enemigo que anda en tinieblas, ni los asaltos del demonio en pleno día. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, mas a ti no se acercarán, porque mandó a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Sobre el áspide basilico andarás y pisotearás al león y al dragón, figura del demonio, el cristiano que vive en santidad pisotea el león y el dragón. Por haber esperado en mí, lo libraré, dice el Señor, lo protegeré porque ha reconocido mi nombre, clamará a mí y lo escucharé, con él estoy en la tribulación, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré con una vida muy larga y lo haré ver mi salvación. Dichoso el cristiano que vive en estado de gracia, de hecho lo que es normal, un cristiano que vive en pecado mortal es un traidor precisamente para que no fuéramos al infierno eterno, el hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos Jesucristo nuestro Señor y por esta razón dejó la iglesia y por esta razón dejó los sacramentos para comunicarnos la salvación y aplastar la cabeza del dragón y del león que es figura del demonio. El evangelio de este primer domingo de cuaresma está sacado de San Mateo 4 1 a 11 Satanás deseando saber si el hijo de María era realmente el hijo de Dios tentó en el desierto nuestro Señor el diablo procura tentarnos por el deseo lascivo de la carne por el orgullo de vida por el deseo ávido de los ojos o la avaricia. en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser ahí tentado por el diablo y danos el ejemplo como triunfar del diablo también y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches después tuvo hambre llegándose a él el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes mas Jesús le respondió y dijo escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí nuestro Señor tapa la boca del diablo no solo de pan vive el hombre sino también de la doctrina de la palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo lo transportó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está que mandará a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra piedra alguna y para que todo esto nuestro Señor le contesta y lo deja ridículo también está escrito no tentarás al Señor tu Dios de nuevo lo subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si proscenándote me adoras le dijo entonces Jesús vete de aquí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás entonces lo dejó el diablo y aquí que los ángeles se acercaron y lo servían que los hermanos vemos aquí por tres veces el diablo tienta a nuestro Señor después de su ayuno de cuarenta días primero por el hombre si él si él diga esas piezas hagan pan en nuestro Señor dice no sólo de pan vive el hombre hoy estamos en un mundo materialista y cada vez materialista y por lo tanto la gente busca los bienes materiales el pan y todo lo que relaciona a la vida y olvida la formación cristiana olvida la salvación olvida que somos viajeros hacia la vida eterna el diablo tienta también nuestro Señor por orgullo échate abajo del templo esto para qué Dios no va a hacer milagros inútilmente no tiene sentido y también lo tienta de una manera muy fuerte y por gracia hoy es algo común el mundo actual de nuevo lo subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todo la imaginación todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si proscenado te me adoras en nuestro Señor ahí se enoja le dice va de retro satanás atrás de mí satanás que los hermanos hoy el mundo actual como dije materialista cada vez materialista y bien busca solamente los bienes de este mundo y sobrevivir los eternos una lástima no debemos olvidar que los bienes de este mundo están en nuestro servicio para que podamos vivir y preparar la vida eterna y no adorarlas no ponerlas antes que Dios Dios hizo todas las cosas para nosotros y nosotros para Él una alma mantenemos si la perdemos no la cobraremos hay una eternidad y la muerte no tiene ensayo salvación o condenación salvación si uno muere en gracia de Dios aunque pase por purgatorio y subir al cielo y perdición si uno muere en pecado mortal por lo tanto aprovechemos de esta cuaresma para hacer la mejor confesión de nuestra vida como dije renunciar al pecado y pensar que debemos usar las cosas para la salvación no para la perdición después del credo se hace esta oración del ofertorio con sus alas te cubrirá el Señor y bajo sus plumas te esperarás como un escudo te cercará su verdad muy interesante Salmo 90 4 5 como un escudo te cercará su verdad por eso que hermanos tratemos de vivir en la verdad un cristiano es discípulo de Cristo tiene que conocer memorizar vivir el evangelio de Cristo y no llenar su cabeza de ideas de telenovelas de facebook de novelas de libros anticristianos etc tenemos que vivir en la verdad y para vivir en la verdad tenemos que conocer y asimilar la verdad del Cristo que está en el evangelio en la traducción apostólica y sintetizada en el catecismo por eso les aconsejo suscribirse en nuestros canales del catecismo en youtube y en telegram catecismo católico tradicional la oración después del ofertorio dice solamente te inmolamos oh señor el sacrificio del inicio cuaresmal suplicándote hagas que con la abstinencia de carnes nos abstengamos también de los deleites perjudiciales que los hermanos el ayuno es símbolo es símbolo del ayuno del pecado si ayunamos en cuestión de comer beber y de carne significa que nos ayunamos también de los vicios y pecados oración de la comunión sacada del salmo 90 4 5 con sus alas te cubrirá el señor y bajo sus plumas esperarás como un escudo te acercará su verdad y oración de la poscomunión restaurenos señor la santa elevación de tu sacramento y purificados de los antiguos vicios nos haga partícipes del misterio de la salvación y como podemos purificarnos de los antiguos vicios y bien por una buena confesión puesto nuestro señor va a la cruz para purificarnos del pecado y merecernos el perdón de los pecados que dios los cuide la virgen madre los tome bajo su protección y no olvidemos de hacer cada día un poco de penitencia toda penitencia agrada al señor y el más grande penitencia es cumplir con nuestros deberes el padre de familia con sus deberes de padre la madre con sus deberes de madre los hijos con sus deberes de hijos si cada quien cumple con sus deberes habrá paz y tranquilidad también en la familia en la familia con sus deberes con sus deberes ¡Gracias!